Antonio Pedro Infante era igualito a Doña Cuquita, madre de Pedro Infante. ¡Claudia Arturo Bloch! Misterio y más. Antonio Pedro, el mítico personaje que miles aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Es un tema polémico que no termina, que no acaba, es un misterio que no se ha resuelto aún amigos y amigas. Sin embargo, más allá de las pruebas en contra o a favor, más allá de si resulta ser o no Pedro Infante, existen algunas características que nos siguen sorprendiendo cada vez que investigamos más y más con respecto a este personaje cuyos restos se encuentran actualmente en Chihuahua. En este canal amigos, hemos analizado su voz, su caminar, sus ojos, su cicatrices, su estatura, las dimensiones de su rostro, su pelo, entre otros elementos que nos han dado pauta para creer que Antonio Pedro muy posiblemente fue Pedro Infante. Hoy seremos testigos de un elemento que siempre ha estado allí presente, a la vista de todos. Algo que a veces ha pasado tal vez desapercibido, pero es necesario y justo revisarlo, reafirmarlo de la manera más enfática. Y nos estamos refiriendo, amigos y amigas, al enorme parecido entre Antonio Pedro Infante, como le llaman algunos, como le llaman muchos ahora, como le llaman un amplio sector, el parecido entre Antonio Pedro Infante y la señora María del Refugio Cruz Aranda, madre del ídolo inmortal Pedro Infante. Y es que amigos, ya lo he dicho una y otra vez en diversos videoprogramas, es demasiada casualidad que un personaje tenga tantas características a Pedro Infante, como las tenía Antonio Pedro. Hasta en el parecido a Doña Cuquita, la madre de Pedro Infante, es evidente. Podemos observar claramente esta pequeña comparación entre los rostros de la madre de Pedro Infante y el rostro de Antonio Pedro. Ambos, claro, está en una etapa de adultos mayores. Es claramente evidente, amigos, es notorio. No es necesario ni siquiera una prueba científica o forense para poder determinar que pudo haber existido entre ellos una relación genética evidente. La mirada de ambos personajes es prácticamente la misma. El contorno de las mejillas son similares entre ambos. Hasta en la forma de la nariz es muy similar el parecido. No se diga el contorno de la boca, amigos. En las pocas fotografías que tenemos de Doña Cuquita, podemos seguir comparando una y encontrando una gran similitud entre Antonio Pedro y la mujer que trajo al mundo a Pedro Infante, al ídolo inmortal. Ahora sí, amigos, que sólo un ciego no vería el parecido. Sólo un fanático incrédulo diría que no se parecen en lo absoluto. Pero, amigos, allí está una prueba más, un elemento más, o una casualidad más del por qué Antonio Pedro sí pudo haber sido Pedro Infante. De hecho, amigos, una característica importante es que Antonio Pedro, en su etapa adulta, ya de adulto mayor, de viejito, se parece enormemente al Pedro Infante que todos conocemos. Tal parece que en esa edad volvió nuevamente su rostro a tener las mismas características de cuando la juventud. Y también en esa etapa es cuando Antonio Pedro se parece más a su madre. Es bien conocido, amigos, que Pedro Infante en su primera etapa de vida, en varias ocasiones le juró a su madre que mientras él viviera, trabajaría siempre para ella. Lamentablemente, cuando Pedro Infante fue arrancado del ambiente artístico en 1957, su madre, Cuquita, no pudo soportar la tragedia y la violenta desaparición de su hijo. Cualquiera que haya sido la forma o la causa de este final de Pedro Infante, amigos, no pudo soportar ese dolor. A tal grado que un día después del que hubiera sido el segundo cumpleaños de Pedro Infante, después de haber desaparecido, ella murió. Quizás al no tenerlo para festejarlo una vez más. Con una terrible angustia, quizás, con un terrible dolor por no saber el destino final de su hijo. Te invito a ver, de hecho, el video anterior donde reconocerás la carta anónima que le enviaron a la familia de Pedro Infante asegurando que éste seguía vivo. Muchos la ignoraron, pero seguramente su madre en el fondo sabía que esta carta algo tenía de verdad. Tal vez, amigos, ella conocía la verdad del ídolo inmortal. Tal vez esto la llevó a su encuentro con el Creador más pronto de lo que era su destino. Dicen que la tristeza mata poco a poco. Que la tristeza la fue consumiendo a Doña Cuquita. Porque nadie, amigos, nadie te va a querer más en este mundo que tu propia madre. Esa carta anónima que le enviaron a su madre, amigos, hoy, hoy es una gran posibilidad. Fíjate, en aquellos ayeres ya le habían enviado una carta diciéndole, su hijo está vivo, no se preocupe, le vamos a informar más. Y ahora, el día de hoy, en pleno 2020, en plena situación de salud en la que estamos, digamos, tú, amigo que me estás viendo, tú conoces de que hay una teoría de que a Pedro Infante lo desaparecieron o desapareció o cualquiera que haya sido la causa que ojalá un día se dé a conocer la causa oficial y verdadera del por qué Pedro Infante desapareció de los escenarios en 1957 y reapareció en la década de los ochentas como Antonio Pedro Infante. Bueno, amigos, pues ahí está, ahí está. ¿A poco no es realmente fabuloso, sensacional, fascinante el enorme parecido entre Doña Cuquita y Antonio Pedro? Amigo, realmente solo un ciego vería, pues no lo vería, ¿verdad? En este caso, solo un ciego no lo vería, amigos, por Dios. ¿Acaso no parecen ser de la misma familia? Déjame tus comentarios y si el video te gustó, regálame un like para que YouTube recomiende este video. Te invito a suscribirte a este canal. Solo debes darle clic en el botón suscribirse y activar la campanita de notificación y ponerle ahí para que te envíe todas las notificaciones de este canal. Recuerda que suscribirse es completamente gratis, no tienes que pagar ni un solo centavo, amigo. Para que estés al pendiente, para que cada vez que subamos contenido nuevo, tú seas el primero en recibirlo. Y bueno, amigos, pues yo me despido. No sin antes recordarles que el misterio está a la vuelta de la esquina. Ah, se me olvidaba, los invito a visitar mi canal El Misterio Misterioso, un canal de misterios y tops. Sale, les voy a dejar el link aquí en la descripción. Recuerden, el misterio misterioso. Ahora sí, bye.